En el estado de Durango, un grupo de extranjeros corrió a mexicanos de un mirador público durante el eclipse, según muestra un video difundido en redes sociales. Esta situación ocurre en el contexto de diversas polémicas por la gentrificación en diversos destinos turísticos en México. En un video publicado por una cuenta de TikTok se aprecia a una mujer extranjera, identificada como Tanya Dion, manager de la empresa estadounidense Bachar Expeditions, evitando el paso a locales con actitud prepotente. La empresa aseguró que el gobernador del estado, Esteban Villegas, fue quien les vendió el espacio exclusivo para apreciar el eclipse en el mirador del Cerro de los Remedios. Las imágenes muestran cómo la mujer, de manera agresiva, corre a los vecinos y asegura que es un evento privado, en tono burlón comienza a decir adiós, adiós, mientras una niña le reclama que no la dejen pasar. Los hechos han provocado diversas reacciones en redes sociales, donde no sólo condenan la actitud de la mujer extranjera, sino que pídense investigue el por qué funcionarios lucran con espacios públicos. Algunas personas exigen respeto y que De Jong no vuelva a México. Durante el eclipse, Durango, que fue el estado mexicano donde se observó el fenómeno astronómico durante más tiempo, recibió una derrama económica de al menos 500 millones de pesos, con un registro de capacidad hotelera de un 100% y un aforo de extranjeros de todas partes del mundo. En diversas localidades de México, como Mazatlán, Puerto Vallarta y Oaxaca, entre otros, se ha evidenciado un creciente fenómeno de gentrificación y turistificación, caracterizado por la llegada de extranjeros que intentan imponer cambios en las costumbres locales. Entre los casos más notables se encuentra la propuesta prohibición de las bandas de sinaloense en Mazatlán, intentos de cierre de un restaurante de música mariachi en Puerto Vallarta. Estos incidentes han generado un amplio debate sobre la influencia y el impacto de los extranjeros en las tradiciones y la cultura mexicana. Las situaciones reflejan un conflicto creciente entre la preservación de las tradiciones culturales de México y la adaptación a nuevas dinámicas impulsadas por visitantes y residentes extranjeros. Las respuestas de las comunidades han sido variadas, como las diversas protestas frente a los extranjeros que buscan cambiar la dinámica local del lugar. La discusión sobre estos eventos en el país también ha puesto de relieve la necesidad de dialogar sobre los límites de la gentrificación y la forma en que puede afectar no sólo a la identidad cultural, sino también a la economía local. Sígueme para más historias, no se te olvide dar like y comentar. Descifrando misterios, donde cada caso cuenta su propia historia.